Hoy día la ciudad de Santiago celebra una nueva infraestructura que es importante para su desarrollo. Esta estación intermodal de buses con el aeropuerto permite no solamente a quienes viajamos, sino que también a quienes vienen aquí a trabajar al aeropuerto, a poder tener una mucho mejor conectividad y poder optar por el transporte público para llegar aquí de una manera mucho más cómoda. En este proceso la tarifa de los buses de acercamiento ha bajado respecto a lo que teníamos antes, lo que también es una buena noticia para que nos animemos a usar el transporte público para llegar al aeropuerto. Finalmente, algunos de estos buses son eléctricos, los que nos permite seguir contribuyendo, tanto por el lado de la menor congestión, por el lado de los menores gases de efecto invernadero, a un Santiago y a un Chile mucho más sustentable. Celebramos la habilitación de la estación de buses con alegría, con todas las prestaciones que mejoran la comodidad y el servicio a los pasajeros. Y hacerlo no solo una terminal de Santiago, sino también de muchas otras ciudades vecinas, como pueda ser Valparaíso, Viña del Mar, San Felipe, Tacangua o Talca. Que es un paso más hacia la conectividad, para todos, inclusiva, y en el camino hacia la sostenibilidad con luces verdes. El desarrollo sostenible es posible, y más aún cuando alianzas públicos privadas, como lo de nuevo Puravel con el gobierno de Chile, a través del Ministerio de Obras Públicas, la presencia de metas ambiciosas para el bienestar de todo el país. ¡Gracias!